Muchas gracias Tano, estamos ubicados en el ala norte de la terminal de ómnibus sobre calle Reconquista, llegando al Verdi. Aquí a mis espaldas cayó una rama de gran dimensión sobre un taxi, como lo observan en imágenes. El taxista se salvó de milagros, no solo él, sino también la pasajera que llevaba atrás que estaba embarazada, sí, que está embarazada. Se salvaron los dos, la rama es muy grande la que cayó y ¿sabés por qué también se salvan de milagro? Porque primero pegan una garita, pegan la garita que también tenía una persona adentro, una mujer, dentro de la garita, pega primero allí y luego directamente termina arriba del taxi. Ha sido un susto tremendo para tanto el taxista como su pasajera. Vamos a hablar brevemente con Juan, que justamente ahora lo están llamando por teléfono. Le vamos a preguntar qué fue lo que sucedió. Juan, muy buenos días, gracias por recibir. Muy buenos días, y acá estamos, asustados todavía. Un susto grande, Juan. Sí, 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 no entendíamos nada porque fue una fracción de segundo porque salen dos taxis delante mío, dos colegas, y justo me corta el semáforo a mí, entonces lo largo al auto, menos que a paso de hombre. Lo dejo que se venga. Una pasajera, ¿no? Una pasajera que está embarazada la chica con la pareja y su mamá. Ah, o sea que venían trece dentro del taxi. Sí, tres personas dentro del taxi. Bien, ¿están todos bien? Todos bien, gracias a Dios. Fue el susto nada más porque... Decíamos, afortunadamente pegó primero en la garita la rama. Exactamente, y bueno, después pegué en el techo y corrió hacia el capó, la rama está gruesa, porque si hubiese dado de lleno en el techo, no sé si no mataba uno adentro. Los pasajeros acababan de subir aquí en la terminal. Hemos hecho 50 metros. Claro. 50 metros, mucho. ¿El vehículo no sirve más, digo, lo destruyó? ¿Has podido ver algo? Es que no... Aclare un poco, ¿no? Hasta que no aclare un poco y que saquen las ramas, que eso ahora es el tema, recién estaba lleno de gente, tomándome datos todo el mundo. Ahora, fíjate, no quedó nadie. Ni la policía. Bueno, ahora yo pregunté, ¿y quién va a venir a cortar las ramas? Unos me dicen que defensa civil, otros me dicen que la municipalidad, y acá estamos. Bien, es cierto que hay que esperar. Lo importante es que estés bien vos y los pasajeros. Juan, gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Mirá cómo ha quedado el taxi, Tano. Te voy a mostrar brevemente, vamos a pasar brevemente para que vos veas cómo ha quedado el taxi en el lugar. Se le cayó directamente la rama arriba del auto, ¿sí? Se salvaron de milagro, tanto Juan como los tres pasajeros. Me acaba de decir que iba acompañada la mujer que estaba embarazada. Cayó la rama de gran dimensión. Se va a trabajar, obviamente, con esta rama en el lugar. Es un aguaribay, Tano, ¿sí? Es un pimiento que cayó primero. Mirá, por acá, por el costado, te voy a mostrar brevemente para que vos veas cómo pasó. Bueno, está justamente, sí, están trabajando en el lugar. Pero pegó primero en la garita. Esa garita que observan ahí, que te la está mostrando Rulo. Menos mal, ¿no? Si no pega en esa garita, les cae de lleno al taxista y a los pasajeros, Tano. Esto está, repetimos, en el ala norte de la terminal, cuando uno sale hacia calle Reconquista y luego toma hacia Alverdi. Hace este traslado que te voy a mostrar. Viene por aquí, sale a Reconquista y luego toma hacia Alverdi para dirigirse con dirección, siempre hablando, hacia el sur, Tano. ¿Cómo está el tránsito? No se ve complicado porque ha sido en la lateral de la terminal, pero sí está afectando esto, obviamente, el normal funcionamiento de los taxis, que ya no están saliendo por este lugar. Tienen que pegar la vuelta y salir por la entrada, por donde ingresan, están saliendo sobre el ala norte de la terminal. Pablito, gracias, cualquier cosita nos llamás de ese sector. Muy amable, Pablo.